Venga Tócalo, dale besito No, pero aquí en la cabeza En la cabeza, dale besito Venga, llévatelo a casa Venga, llévatelo a casa Venga, llévate que está haciendo pipí Llámalo, se llama Baco Acércate y tocanlo y dale besito en la cabeza Abrázalo, dale un abrazo y un besito en la cabeza ¿Te quieres? ¿Te quieres? Tráelo para acá Vente, ven Vente, Baco Tírale para acá, tira para acá Llámalo, venga Vente Vente, vente, vente 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 Vente